Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a hablar del subviraje. Ya hemos visto en el capítulo anterior que es la situación en la cual perdemos el agarre antes del eje delantero que del eje trasero. El subviraje es una situación que nos interesa evitar, para ello es importante una buena puesta a punto de la goitibera. Podéis acudir al apartado de puesta a punto que tenéis en la web zonagravedad.com. Si en una carrera sufrimos subviraje tenemos que saber cómo corregirlo. En el caso de que se pierda el agarre de las ruedas delanteras, por ejemplo entrando en una horquilla con una velocidad excesiva notamos que eso nos empieza a ir la parte delantera, la primera tentación que tenemos es simplemente torcer más. Oye, la carrilana sigue recto, me voy hacia el exterior, pues tuerzo más. Esto generalmente empeora las cosas. Ya hemos visto que hemos sobrepasado el ángulo de deriva máximo que admiten esos neumáticos antes de perder agarre. Si giramos más el volante vamos a introducir mayor ángulo de deriva, con lo cual vamos a empeorar las cosas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Nos falta agarre en el eje delantero. La manera de solucionarlo es, lo primero, enderezar ligeramente el manillar. Parece un poco contraintuitivo, pero tenemos que reducir este ángulo de deriva que tenemos excesivo, porque las ruedas están derrapando. Lo segundo, aunque prácticamente se hace a la vez, es una frenada progresiva. ¿Esto qué efecto tiene? Tiene varios. El primero, disminuir la velocidad. Hemos entrado a una velocidad excesiva, vamos a disminuir unos kilómetros por hora para conseguir hacer la trazada. Y segundo, y no menos importante, cuando nosotros frenamos generamos una transferencia de pesos de la parte trasera del vehículo a la parte delantera. Lógicamente el peso sigue estando en el mismo sitio, no se mueve el lastre, si generamos más carga en el eje delantero. Al generar más carga vamos a tener más agarre, con lo cual vamos a darle más agarre al eje delantero y quitarle agarre al eje trasero. Con lo cual vamos a corregir este subviraje. Así que cuando en una carrera se nos vaya de morro una horquilla, jamás tenemos que torcer más. Tenemos que enderezar ligeramente el volante, frenar progresivamente, disminuir la velocidad y darle más agarre a las ruedas delanteras. Y en cuanto estemos otra vez a una velocidad que calculamos que somos capaces de finalizar la curva, volver a torcer a una velocidad inferior y seguir el destrecho. Hasta el próximo capítulo.